muy buenas que tal mi gente de mixblogs como están espero que estén muy bien bienvenidos a este vídeo que yo sé que muchos muchos me lo van a agradecer mi gente mi gente les voy a enseñar para todos es streaming de xbox one como como activar las notificaciones y las donaciones en mixer ok mi gente lo primero que tiene que hacer es ir a un ordenador y abrir la página de mixer puntocom si ya la tienen abierta con su perfil abierto bueno acá arribita en la foto le van a ir donde donde dice administrar canal obviamente si no lo tiene abierto ahora lo papi ahora lo nos vamos aquí donde dice administrar canal bueno vamos por aquí a que cargue un poquito entonces mi gente después de que le damos en administrar canal nos trae aquí donde dice varias opciones donde dice transmitir personalizar streaming anteriores clips de eta y usuario obviamente no vamos a mover nada nos quedamos aquí donde dice transmitir bueno mi gente esto yo no sé si para los usuarios de mixer nuevos les va a salir esta opción que les vamos a continuación o son para gente que ya lleve un tiempito transmitiendo el mixer no lo sé pero les va a mostrar igual van a mirar para que de pronto tiene la opción van a bajar aquí y aquí en donde dice transmitir van a bajar un poquito y van a bajar disculpe la lentitud del pc van a bajar y aquí donde dice el line stream beta eso antes no me salía o no preste mucha atención no me metía mucho acá y veía de esto van a esto lo van a tener deshabilitado mi gente usted lo que van a hacer es activarlo y apenas lo activen le dan aquí abajo en guardar apenas lo guarden lo que van a hacer es darle clic aquí donde dice acceder a live stream estudio apenas ustedes le den ahí se les va a abrir la siguiente página que va a hacer esta página ok vamos a esperar que cargue la página de listo aquí está cargando esto si está cargando rápido bueno mi gente ya después de que ustedes le digan el mixer acceder al likes hago live stream y se les va a abrir esta página como pueden ver en el lado aquí izquierdo donde dice mixer fit eso no es nada es sólo aquí en el lapicito le pueden cambiar el nombre de mixer fit por el que ustedes quieran pero eso no es nada aquí no vayan a agregar escenas ya les voy a decir que van a hacer esta escena por default es la que aparece ahí de primero ya les voy a explicar por ejemplo mire si ustedes pueden agregar en esta pantalla donde la que está negra acá en el medio donde dice mixer ahí es donde vamos a acomodar todo todo lo que tenemos que poner si usted quiere poner un texto usted va y dale ahí clic aquí en la pantalla le va a aparecer un título se le da doble clic y poner el título que usted quiera y lo acomoda en la parte de la pantalla donde usted quiera yo no lo voy a poner porque no quiero poner título ahora en imagen si ustedes quieren poner una imagen o un overlay bien bacano bien chulo un marco para para su cámara entonces lo que van a hacer es irse a imagen yo ya tengo varios acá que les voy a mostrar como como son tengo la llama de fortnite tengo este control tengo este coso de rainbow 6 marco de fortnite otro overlay de fortnite tengo varios overlay y entonces si quisiera poner este overlay de fortnite simplemente le daría clic clic y él solo se agregaría a la pantalla negra donde dice mixer entonces mi gente él va a salir ahí por default ustedes lo que van a hacer es acomodarlo más o menos al gusto y que ustedes quieran yo por ejemplo lo voy a acomodar ahí voy a dejarlo si voy a dejarlo ahí entonces ya después dan clic acá para que se quiten los chulitos estos bueno mi gente si ustedes de pronto quieren que se escuche el sonido de su micrófono más profesional más más como le diría más elegante entonces lo que van a hacer ustedes es darle aquí al signito de más clickear y van a activar el micrófono obviamente ahí les va a salir una opción de los micrófonos que usted tiene disponible le va a salir el micrófono de la laptop o el micrófono que tenga conectado profesionalmente en el pc ahí usted elige el que usted quiera agregar y entonces ya se le escucharía a las dos más profesionalmente pero no hagan eso de activar el sonido de su micrófono en el xbox one a la hora de transmitir el mixer y el micrófono de aquí en el computador porque se le escucharía me imagino que se le escucharía la voz doblemente se le escucharía a los de los auriculares y la voz de acá al micrófono entonces no hagan eso sólo tienen que activar uno de los dos micrófonos bueno mi gente si quieren activar la cámara pero eso yo diría que la cámara la pueden conectar directamente al xbox y desde mixer hacer la configuración de todo eso aquí les voy a enseñar es como acomodar la pantallita bien bacano bien profesional para que sus streaming se vean mejor entonces mi gente no les voy a mostrar nada más acá vamos a ir al siguiente paso lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la página de stream labs ok vamos a ir a la página ustedes van a copiar www.streamlabs.com ok entonces vamos a esperar aquí que se nos cargue la pantalla y hay dos opciones para ustedes yo les voy a recomendar la segunda ok bueno mi gente ya cargó acá la página de stream labs hay dos opciones que las que yo les recomendaría la segunda la primera es iniciar excepción cuando usted le dé aquí en el en el en login le va a salir tres opciones creo es para abrir excepción con twitch para abrir excepción con youtube o para abrir excepción con mixer obviamente si usted usa mixer ahora excepción con mixer listo pero lo que yo le recomendaría es aquí donde dice download beta es para descargar como la aplicación en el ordenador de stream labs ok ya cuando ustedes descarguen la aplicación vamos a abrirla acá que la tengo acá es un poquito bueno no es un poquito lenta es solamente mi computador que está una mierda tío entonces ya cuando lo descarguen ustedes van a ir a stream labs obvies y eso no les va a salir ustedes van a salir en aquí en editor y por acá arribita donde dice modo estudio discord configuración por acá bueno por acá en alguno les va a salir de iniciar excepción o creo que sí creo que es por ahí ustedes buscan donde iniciar excepción y les va a salir la misma opción de iniciar sesión con tweets iniciar sesión con youtube o iniciar sesión con mixer ustedes van a abrir sesión con mixer ok bueno mi gente eso acá eso aquí de por acá arriba no vamos a mover nada panel control no aquí como dice donaciones no tengo nada porque no hace mucho empecé a utilizar este 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 tipo de bueno para activar las notificaciones y todo eso e ingresos obviamente no tengo nada aquí por ejemplo si usted hizo un stream y lo siguieron 5 o 10 personas aquí le va a decir en el stream pasado cuántas y cuántos seguidores tuvo cuántos suscriptores tuvo y entonces bueno en mis donaciones ahí es para ver las donaciones mis suscriptores y todo eso aquí en configuración de donación usted le van a dar ahí vamos a irnos ahí vamos a esperar un poquito a que cargue esto disculpen la lentitud de eso y entonces mi gente aquí ya ustedes van a agregar una cuenta o donde ustedes puedan recibir las donaciones por ejemplo yo en ese momento mi cuenta de banco no la quiero meter no la quiero vincular aquí en stream en stream labs entonces agregue mi cuenta de paypal donde las donaciones que me hacen automáticamente van a paypal ok si usted quiere tiene una cuenta de banco y quiere agregarla obviamente en tarjetas de crédito y agrega el número de su tarjeta y todo eso y la activa si tiene una ip pueden activar lo que no sé que es una ip y pueden meter coin coin base si quieren meterlo no sé qué son esas opciones pero obviamente hay demás que hay gente que las utiliza bueno mi gente ya cuando metan su cuenta bancaria o su cuenta van para que le consignen las donaciones vamos a ir acá donde dice alert box vamos a ir donde dice alert box y aquí es donde vamos a activar las notificaciones de donación seguidores suscriptores y todo lo demás ya les voy a mostrar un poco bueno mi gente ya cuando ustedes estén aquí en alert box ok aquí lo que van a hacer es bajar un poquito y bueno aquí donde dice configuración general aquí donde aquí creo que le salen 5 segundos para lo que se demore la alerta de depende de lo que hay de lo que haya sucedido o sea que yo se la baje a 3 segundos porque no me gusta que se demore mucho la notificación ahí en la pantalla aquí es donde dice y un límite alert moderación delay lo dejan en deshabilitado lo dejan en deshabilitado este también donde dice un límite media sharing alert moderation delay lo dejan en deshabilitado bueno aquí abajo es donde ustedes quieren elegir este modo aquí es por ejemplo aquí sale el gif y acá abajito va a salir el nombre de la persona que donó o de la persona que se suscribió si quieren pueden hacer este el segundo que sale la imagen y en el medio de la imagen sale el texto si no pueden escoger este que sale la imagen pequeñita a la izquierda del texto a un lado yo escojo el primero para que se vea el logo bien ahí y el texto abajo bueno aquí ya se mueven algo no olviden de darle en en guardar la configuración bueno vamos a subir un poquito y vamos a irnos en donde dice seguidores bueno mi gente ya cuando hacemos aquí en seguidores en follow alerts deben dejarlo ahí en enable ok seguir alertas como les dije yo elegí este donde aparece la imagen grande y el texto abajo aquí se lo pueden dejar en facebook y acá yo no sé no sé yo me pongo a moverle todo eso para darme cuenta que funcionalidades tiene todo eso vamos a cambiarlo en facebook si quieren lo pueden dejar aquí en facebook vamos a dejarlo en facebook si quieren aquí donde dice plantilla de mensaje en donde dice name aquí aquí aparece un texto en inglés que significa que el tal persona te está siguiendo en ese momento yo lo cambié por español yo y aquí entonces sale donde dice name sale la persona dice te sigue ahora ok animación de texto ustedes aquí pueden elegir en la animación del texto que ustedes quieran el que ustedes elijan no se cual quieran elegir aquí ustedes lo que van a hacer es escoger el modo de el que quiere que aparezca la imagen para cuando alguien te esté siguiendo entonces se la van a dar en chance media y lo que van a hacer es irse en la parte de abajo donde dice y más aquí en la parte de imagen van a salir como estos gif que van a representar lo que sucede a donación seguidor suscriptor etcétera entonces ahí para abajo hay muchos pero voy a escoger este gato para hacerlo un poquito más rápido ustedes no le van a dar en copy url no le dan ahí abajito en la imagen van a bajar un poquito vamos y le van a dar en select ok ya después de que le den en select aquí abajito donde dice homero oh my god ustedes van a dar en chance media y ahí es para activar el sonido que usted quiera que suene al hacer al haber una donación suscriptor o seguidor yo en ese momento tengo este que dice homero que dice oh my god así algo así más o menos entonces ustedes ya le dirán eso para que ustedes quieren escoger algún sonido no se vayan a cannes en my o blogs porque es lo que sea suyo o si quieres subir un sonido que usted tenga bueno lo puede subir y escogerlo pero aquí por default el programa tiene sonidos alertas para que el que usted quiera ok listo volumen del sonido yo ustedes eligen el sonido como quiera que suene yo lo tengo en 50% duración de alerta lo tengo en cuatro segundos demora el texto dos segundos o sea que vamos a subir un sonido vamos a subir un poquito más para que que concuerde que quede parejito con casi parejo con el gif bueno aquí en en hable custom usted lo van a dejarse habilitado no se para que se se ha montado nunca la movido y después de eso recuerden darle guardar a la configuración ok ya ustedes van a hacer lo mismo con lo que aquí estamos haciendo de seguidores ustedes van a hacer lo mismo en aquí arriba en suscripciones donaciones hots y merch si quieren por ejemplo cambiar el gif y cambiar el sonido en lo que es suscripciones obviamente ustedes van a ir a suscripciones bueno como pueden ver en suscripciones yo tengo suscripción de alerta en el mismo coso que salga la imagen grande el texto fake in fake out show price ups eso no sé qué es entonces ni lo habilitó ni lo deshabilitó no tocó nada de eso aquí donde dice plantilla de mensaje dejan esto que ético donde sale los dos paréntesis estos name de lo que ético aquí donde sea suscrito sale en inglés si usted no quiere que salga en inglés obviamente usted selecciona el título este y lo cambia en español tal persona sea suscrito o pueden poner tal persona sea suscrito a tu canal ok en animación obviamente lo mismo que seguidores pueden escoger el que quieran aquí ya si quieren cambiarlo ya sabe lean change media aquí pueden poner algún sonido y así sucesivamente van a hacer con todos los lo que es donaciones host merch y no olviden en la parte de abajo dale en guardar la configuración eso es muy muy importante tíos bueno mi gente ya después de que tengamos todo todo esto ya configurado nos vamos a configuración general vamos a subir un poco y aquí donde dice por ejemplo es sólo el link que vamos a copiar para que salgan en las transmisiones de mixer en el xbox one que salgan las alertas si usted quiere que salgan las alertas de todo esto que está chulia o acá bueno se lo puede dejar así si sólo quiere que salga la alerta de suscripción donación seguidores y hot merch los quiere quitar los de clica y vamos a darle en copiar ok vamos a copiar y nos vamos a dirigir otra vez para la página de la que nos abrió mixer de la página que nos abrió mixer bueno esta ya la podemos cerrar que es mixer godlice esta página ya saben la abren desde mixer ok entonces si ustedes quieren meter las alertas tío lo único que van a hacer es irse al signito de más le van a dar ahí y se van a ir al último donde dice tercer party integration ustedes le van a dar ahí y van a vamos a escoger donde dice stream labs vamos a darle ahí en stream labs donde se va a abrir una opción de poner el link que acabamos de escoger ok entonces ustedes lo que van a hacer el link que copiamos ustedes lo van a pegar acá vamos a pegarlo y el cuadrito que si se nos acaba de aparecer aquí en el medio esto es para que como en el lado donde quiere que le salga la alerta entonces en este momento yo veo que la alerta está muy grande voy a encogerla un poco que no se vea como tan vamos a dejarla así vamos a ponerla en el lado izquierdo ustedes la ponen en el lado que ustedes quieran vamos a dejarla ahí y vamos a clicar aquí al lado ok entonces ya hay como pueden ver ya agregamos lo que es las alertas de donación suscripción y seguidores que les voy a les voy a mostrar que si funciona vamos a hacer un test para comprobar que las notificaciones y alertas si están funcionando pero antes de eso les voy a mostrar otra cosa por ejemplo mi gente si ustedes quieren activar bueno aquí en esto de golds vamos a irnos a golds esto es un objetivo de donación por ejemplo usted tiene un objetivo de que quiere ir a tomorrow land o necesita para un mouse necesita para un control de xbox necesita para la cámara para el stream del xbox cualquier cosa ustedes van a ir a objetivo de donación van a bajar un poquito vamos a esperar un poquito que cargue esto acá que como les digo el computador está llevado de el putasillo objetivo de donación o si quieren ponen para los monsters para las chelas para los tamales para las panas para lo que quieran poner entonces aquí como yo como vieron yo puse para las chelas el objetivo son 10 dólares y se puede la gente puede ayudarme con el objetivo desde un dólar entonces que vamos a hacer administrar objetivo ahí ustedes de ahí pueden espere espere esta es la administración entonces vamos a darle aquí en configuración y ya les voy a explicar un poquito lo que es esto esto es más o menos también como como una donación donde la gente si quiere ayudarle con el objetivo ahí le puede donar un dólar dos dolaritos tres dolaritos depende de lo que quiera donar la persona entonces aquí donde dice la yo esto es si no me equivoco condensado estándar estándar que es bueno estándar creo que para que el título salga acá arriba en vez de salir acá en el principio eso de los colores no muevan eso tío no yo no me puse a mover nada eso porque igual como que no me llama mucho la atención tampoco expensor de barras de 48 px eso no importa el tamaño porque ahora lo podemos del tamaño lo podemos acomodar en la pantalla del coso de mixer fuente ustedes si quieren acá puede cambiar la barrita yo la tengo en vamos a esperar a ver la tengo en orbit room vamos a dejarla en oregano oregano aquí abajo donde dice en hable costo van a dejarlo deshabilitado vamos a subir si cambio la barrita o las letras no sé bueno si cambio un poquito las letras y creo que la barra sigue igual bueno entonces mi gente ya cuando ustedes hagan esto ustedes ya tienen que ir aquí en copiar enlace pero no vamos a darle ahí en copiar enlace vamos para que nos notifiquen que el enlace está copiado listo y nos volvemos para la página de acá entonces que vamos a hacer acá ustedes le van a dar en más vamos a darle en más y vamos a agregar un 3rd para integration ahí van a hacer lo mismo mi gente van a escoger streamlabs van a escoger streamlabs y van a pegar el link aquí donde les sale que entre el link ustedes van a coger van a pegar el el link y aquí yo creo que va a salir la barrita tiene que salir la barrita porque no sale chico porque no sale oye bueno vamos a darle click acá la barrita la barrita tiene que salir tiene que salirme la barrita porque no me sale la barrita oye bueno vamos a darle en donation gold porque no me sale la barra tíos porque no me sale la barrita acá listo aquí ya me salió tuve que volverle a dar click ahí en donation gold usted ya acomoda la barrita del objetivo donde ustedes quieran vamos a ponerlo aquí listo ahí vamos a dejarlo y vamos a clicar acá a un ladito bueno mi gente ahora si usted quiere agregar una jarrita para que la gente le haga le de tips si me entiende entonces vamos otra vez a la aplicación por eso yo digo que es mejor hacerlo descarga la aplicación de stream o vies que hacerlo desde la página de streamlabs entonces abrimos la cosa y nos vamos streambos esto no muevo esto esto de event list es un texto que va saliendo para que lo acomode en la pantalla de la gente que se va suscribiendo es un texto que va pasando ahí en un lado de la pantalla va pasando la gente que va abonando la gente que se suscribió te siguió etcétera entonces aquí en the height es la jarrita para la gente que le quiera dar propina entonces ustedes van a elegir ahí donde dice la jarrita the height no se como se pronuncia en inglés entonces vamos a esperar un momentico a que cargue aquí la jarrita ok aquí mire aquí donde dice tips y donación mixer suscripción y mixer follow si ustedes quieren que se le active para la gente que la siga entonces vamos a darle ahí y cliquean ahí entonces cada vez que alguien le le propina le don lo siga alguna persona o se suscriba al canal ahí se le va a ir llenando la jarrita que usted escoja que jarrita va a escoger no sé esa la jarrita al gusto suyo vamos vamos a escoger yo voy a escoger en este momento va a escoger cual va a escoger esta que parece como un vasito de cerveza ustedes la escogen aquí donde dice en ablico solo dejan en deshabilitado aquí le dejan mostrar texto la fuente ustedes eligen la fuente que quieran y donde dice 32 px no le van a mover nada aquí en propinas mínimas es lo mínimo que usted puede poner para que le den desde creo que no se puede 50 centavos ni nada tiene que ser desde un dólar en adelante entonces yo pues como apenas estoy empezando en esto del streaming no me puedo exagerar a decir que me pueden dar de propinas 50 dólares entonces con un dolarito creo que estaría bien que más por acá el background color no le van a mover eso aquí es para que salga esta imagen de la gente que lo siga o la gente que se suscriba ustedes la pueden cambiar yo la voy a cambiar en este momento bueno no la voy a cambiar para hacer el vídeo tan largo ustedes le dan en change media eligen un gif como les explique ahí en la configuración de donaciones y seguidores ponen una foto ahí de un gif agradeciéndole a la persona que le ha propina entonces que vamos a hacer vamos a subir acá con la lentitud a estilo tortuga vamos a subir vamos a subir dios míos que exageradamente está muy lento ya saben te escogen aquí copiar copiar vamos nos vamos otra vez a la página de esta de acá y nos vamos a ir al signo de más ustedes le van a dar el más y otra vez van a agregar party integration que es lo que va a pasar acá tíos van a escoger streamlabs tengo la garganta seca mientras carga esto vamos a tomar un poquito de algo y aquí donde le salió el cuadrito van a pegar el link que acabaron de copiar entonces que van a hacer van a pegar el link lo pegamos vamos a darle aquí a un ladito y listo vamos a volver a escoger a darle clic acá al lado de tip hide vamos a darle ahí clic bueno mi gente entonces ahí como vieron ya escogí aquí va a salir la jarrita de de palos para la propina ustedes lo que van a hacer es que ustedes la van a acomodar en el lado donde ustedes quieran tío en el lado donde les dé la gana entonces para que la quito como más acomodadita ustedes la van a acomodar en un lugar donde no les incomode donde no les salgan toda la cara de la cama en un momento la voy a poner aquí abajo ok entonces dan clic aquí al ladito para que se quite el cuadrito y todo lo demás bueno mi gente bueno bueno ahora lo que sigue acá ya ya vamos a hacer las pruebas de lo que es la donación el suscriptor y toda esa monta entonces lo que vamos a hacer es ir a la aplicación que descargamos de string labs vamos a abrirla vamos a ponerla un poco vamos a ponerla no 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 espere espere antes que nada vamos a irnos a alert box vamos a irnos a alert box listo bueno mi gente entonces ya después de que nos vamos aquí a alert box aquí donde dice test follow test subscription test donation bueno etc ahí es para hacer un test de que si funciona la donación entonces si usted le va a dar aquí a test follow obviamente no va a haber nada entonces lo que tenemos que hacer es si tiene la aplicación dale aquí en el cuadrito vamos a ponerla un poquito más pequeña vamos a chiquitar esto de aquí con lo que estamos grabando chicos vamos a poner aquí la pantalla más pequeña y correla para un ladito donde vamos a hacer el test de que si funciona tío entonces como ustedes vieron yo acomode aquí en la parte izquierda lo que es las donaciones y todo eso tío no voy a hablar tanto entonces si quieren ver que si funciona la donación entonces usted le van a dar en en donde dice espere que esto de aquí como que se acomoda un poquito ya donde dice test follow ustedes le van a dar ahí en test follow vamos a esperar un poquito porque tengo el computador muy muy lento entonces ahí como pueden ver en la pantalla sale el gatito sale la voz y el texto como que se corre muy muy para un lado entonces bueno eso ya después lo voy a acomodar al gusto mío vamos a darle al test de suscripción como saldría vamos a correr un poquito para acá porque creo que no se alcanzó a ver bien fue muy rápido muy rápido eso entonces vamos a lentes de suscripción y vamos a ver que nos va a salir ahí como pueden ver sale el gato y donde dice neto se ha suscrito ok entonces mi gente vamos ahí se escucha el sonido también de eso entonces mi gente vamos a vámonos ya para acá ya después de que usted tenga todo listo usted no vaya usted usted obviamente va a dejar esta página abierta que es lo que va a hacer esta página por eso usted tiene que darle autorización desde acá de mixer cuando usted acomode todo en el Xbox One acomode la cámara, el título, el audio, todo eso cuando usted empiece a transmitir aquí en esta pantalla donde dice mixer en el ordenador ahí usted ahí se va a ver el streaming que usted está haciendo en el momento o sea usted está abogando cualquier cosa aquí se le va a ver aquí usted tiene que estar pendiente estas alertas usted no las va a ver en el Xbox One en la pantalla tiene que estar pendiente aquí en el computador en esta página entonces mi gente si usted tiene la opción de que se le guarden todos los streaming que hacen mixer acá creo que si cuando usted empieza a streamear aquí donde tengo la manito esto se le abre automáticamente se le abre solo aquí se le va a ver la pantallita se le va a ver igual la pantalla que saca como es acá se le va a ver acá acá abajo van a salir todos los comentarios y la gente en todo eso que le esté comentando obviamente se puede habilitar la opción de ver los comentarios en el Xbox One entonces ya cuando la gente le done una gente la siga le ayude para le propina le ayude para el objetivo y eso aquí le va a salir le va a salir automáticamente le va a salir la aplicación mi gente así que bueno mi gente así que espero que les haya servido este videito si tiene alguna alguna pregunta me la pueden hacer yo les ayudaré si quieren si veo que este video recibe buen apoyo muy buen apoyo les voy a mostrar donde pueden conseguir estos overlay así como hay muchos muy 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 bacanos están los overlay le dan marcos para las fotos le dan mucho 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 material para sus streaming porque usted puede buscar en google puede buscar donde le dé la gana tío y va a ser muy difícil de encontrar algo y